Leemos en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice así, De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pablo habla sobre lo importante que es lo que se escribió antes, ya que fueron escritas para nuestra enseñanza. Por medio de esas enseñanzas podemos ver cómo Dios libró a su pueblo, cómo los sostuvo, cómo los alimentó, cómo durante 40 años el pueblo de Israel caminó por el desierto, ni sus vestidos, ni sus sandalias nunca se desgastaron. Cómo hombres y mujeres, por medio de la fe y la obediencia, lograron grandes cosas. Cómo hombres andaron con Dios y no conocieron muerte. Cómo enfrentaron grandes desafíos y Dios los libró. Cómo Dios nos dio sus mandamientos para conocer su voluntad y cómo conducirnos en nuestra vida. Cómo hombres, por medio de la obediencia, la fe y su integridad, fueron liberados de leones y de horno de fuego. Cómo hombres, en medio de su desánimo, fueron alentados. También nos enseña las consecuencias de hombres que no andaron en lo establecido. Podríamos mencionar muchas cosas más, ya que la palabra de Dios es rica en enseñanza. Esto nos lleva a la importancia de conocer su palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Lamentablemente, hoy en día, muchas veces, no estudiamos ni escudriñamos su palabra. Quizás nos basamos diariamente en nuestra vida solo leer un versículo diario y eso sería todo. Pero, ¿por qué no detenernos un instante? El poder conocer que Dios me quiere hablar, que me quiere enseñar a mi vida. Si hacemos eso, te garantizo lo maravilloso que es que Dios nos hable por medio de ella. Siguiendo el texto de hoy, dice, A fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Poder tener esa esperanza, que seremos sostenidos y bendecidos. Que en medio de nuestras pruebas, podemos crecer y fortalecernos cada día. Podemos prepararnos ante las situaciones que podamos enfrentar con la confianza de que Dios está a nuestro lado siempre. Y nos ayuda a sobrepasar todo aquello que enfrentemos y poder tener la victoria en la adversidad. En este día, te invito a que abras tu Biblia. Pídele a Dios que te enseñe, que te muestre que Dios tiene para ti. Verás cómo tu vida cambiará. Si de momento no entiendes algo, no desistas. Persevera, estúdiala, escudriñala y verás cómo Dios te habla, cómo Dios te bendice y cómo Dios obrará en ti. Que el Señor les bendiga.